que en este momento sintonizan la señal de nuestro canal. Nosotros enlazamos este contacto informativo desde la ciudad de Cumana, específicamente desde el sector de Miramar, donde los vecinos denuncian que por más de 10 años han estado sin servicio de agua potable. En estos momentos podemos ver a través de las cámaras cómo personas se encuentran bañándose y lavando ropa en la avenida principal de este sector, por lo que deben bajar algunas 10 cuadras para poder tomar agua de un surtidor de la avenida que les proporciona el líquido a esta comunidad. Los mismos denuncian que deben hacer colas para surtir sus bidones de agua y luego subirlas hacia sus casas debido a que no les llega el agua por la tubería. Sin embargo, dejemos que sean los mismos habitantes de la zona quienes hagan las denuncias pertinentes. Aquí me encuentro con uno de los afectados. Para que por favor se identifique y nos comente cuál es la denuncia que ustedes tienen. ¿Desde cuándo se presenta esta situación? ¿Y cuántas familias, si usted tiene algún conocimiento, se ven afectadas por esta situación que estamos viendo a través de las cámaras? Buenos días, mi nombre es Héctor Ortiz Marcano. Soy habitante del sector Miramar. Ya tenemos más de un año con esta problemática del agua. Y le hago un llamado al señor gobernador que se aboque la problemática que está presentando Vallecito, Miramar, Mirador, Mundo Nuevo. Ya que tenemos más de un año con este problema del agua. Se llevan la bomba a repararla y dura tres días funcionando y parte de tres meses, cuatro meses sin funcionamiento. Por favor, le exigimos. Ya basta de parapeteo de estar parapeteando esa bomba. Exigimos bombas nuevas. Los habitantes de Miramar, Vallecito, Mundo Nuevo, exigimos bombas nuevas. Ya basta de parapeteo. Ya no queremos parapeteo. Muchas gracias. Aquí hay otro de los habitantes del sector de Miramar. Por favor, para que me acompañe. Porque hay otra denuncia. Y es que a nuestras espaldas se encuentra el Castillo San Antonio de la Eminencia, donde funciona una oficina del gobierno. Por lo tanto, esas autoridades deben transitar esta vía diariamente y deben notar la problemática que está viviendo, porque al subir o al bajar de las instalaciones de su oficina, deben ver gente bañándose y lavando su ropa aquí en Plena Avenida. Sin embargo, ¿cuál es la situación que les comentan a ustedes ante la denuncia que ustedes han hecho ante las autoridades competentes? Bueno, la denuncia que venimos realizando hace tiempo es que hemos recogido que de aquí la planta del sistema de agua se la están llevando a Puerto de la Cruz a arreglarla. No se entiende porque tiene que llevarse a Puerto de la Cruz y dura por allá. Tres, cuatro meses arreglando la planta de agua. Y hace aproximadamente un año se hizo una reunión y se llevaron un material, supuestamente para arreglar la planta del agua, y se le entregaron a un señor llamado Iván Rebolledo, el cual ese señor no se encuentra en ninguna parte, ni sabemos quién es el señor Iván Rebolledo. Y desde ahí vienen los problemas más fuertes con el agua. Bien, a través de la cámara de mi compañero Glenn Lugo podemos ver cómo se está subiendo en este momento, habitantes están subiendo lo que es subidones de agua y todo el tránsito que deben realizar para subir aproximadamente entre 10 cuadras, desde donde está el agua en la avenida del sector Miramar, hasta sus casas. Aquí nos encontramos con otro habitante del sector y quería que usted nos comentara la denuncia porque aquí no hay respeto ni siquiera por personas de la tercera edad, personas quizás en condición de discapacidad, embarazadas, niños, porque a todos les toca la misma situación y es venir a surtirse de agua en el tanque que está aquí en plena avenida. ¿Cuál es la denuncia y por cuánto tiempo usted ha tenido que presentar esta situación para poder surtir su casa de agua? Bueno, antes de todo yo me llamo José Gregorio Arcalá Medina, soy dirigente vecinal de esta comunidad de Miramar y ya es parte de negligencia del gobierno regional, del gobierno municipal, porque tenemos años, requiaños, el preciado líquido y la motobomba que se encuentran dañada. Ya la última vez tiene que llevarse esa motobomba a la ciudad de Anzuate, no digo motobomba, hay otra motobomba, una motobomba que está desaparecida. Le hacemos un llamado a los señores funcionarios del SEBIN y gobierno regional, gobierno municipal, para que haga un estudio sobre esa motobomba que se encuentra, que se encuentra, que no se encuentra en dicha estanque de agua del Antillano. Le hacemos un llamado para que tenga al ciudadano gobernador, al ciudadano alcalde, para que tome medidas o si no, vamos a tomar medidas trancando las calles para que nos puedan solucionar ese problema que es el preciado líquido. Bien, parte de las declaraciones y de la información que nosotros podemos recoger en este momento desde el sector de Miramar, cierro, es precisamente con esta cámara, debido a que más de 200 familias deben tomar su turno para venir a la avenida y poder lavar la ropa, incluso para hacer su aseo personal, debido a que las tuberías de agua dentro de sus casas no les llega el líquido. Es parte de la información que nosotros manejamos durante la mañana de este sábado el equipo reporteril del Estado Sucre. Los invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra señal. Desde el Estado Sucre, Venezuela, Ariadna Ágreda, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!